...sobran las razones para confiar en la superioridad de Castrol. Más de un siglo de experiencia desarrollando lubricantes, centros de investigación y desarrollo en los cinco continentes, productos que superan los más estrictos estándares de calidad, certificados por el Instituto Americano del Petróleo, avalados por las mejores marcas de vehículos del mundo. Solo Castrol lo puede hacer. Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida.